Bienvenidos a Entrevistas, estamos hoy acompañados de la banda de Stranger, pero también es una cantante solista que también se luce como solista, Emi Kurday y Guido Jara. Gracias por estar aquí en Entrevistas. Bueno, vino un fin de semana de presentaciones, en este caso como solista Emi, pero antes de meternos en la banda, quiero conocer un poco más a ustedes dos. ¿Vos sos tucumana? ¿A qué edad llegas a Posadas? No, en realidad son más misioneras. Nací en Tucumán y automáticamente me vine acá a mis mamás de Tucumán, y mis abuelos y mi abuela, pero yo soy más misionera. Guido, en tu caso, misionero. ¿Cuándo surge en la vida personal de cada uno de ustedes este amor por la música y por este estilo de música que ahora les vamos a contar a la gente que no los conocen, en el cual se forjaron? Yo ya desde chica, digamos, siempre me interesó la música, ya desde los ocho años que quería estudiar música. Por diferentes motivos, digamos, no pude acceder a una educación académica, por así decirlo, ni a profesores particulares. Así que empecé a cantar a los 15 años, ¿cierto? Y ahí ya empecé a ser autodidacta, digamos, y empezar a practicar ya de forma continua, ¿no es cierto? ¿Eras de las que se grababa con el cassette? Tipo, ¿cómo que se llamaba el radio? No es el radio grabador. El Walkman. El Walkman. ¿Le daba con el Walkman o como autodidacta de qué tipo? No, 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 cuando yo tenía 15 años, ya el Walkman. Ah, ya no, vamos a ver. Sí, no. Claro, no, le quedamos bien. Ya el Walkman, no. O sea, teníamos la radio y el celular también. Sí, ya teníamos el celular. ¿Y en tu caso, Guido, cómo empieza? Sí, yo justamente esta charla me hizo acordar que hace unos días, ella con Paul Debat, un amigo, que suelen compartir fechas, yo toco con la banda de él también. De hecho en el shopping estuvieron esta semana. Claro, entonces como que somos amigos que vamos cambiando los músicos, digamos. No, y le comentaba el otro día, porque los vi tocando en el shopping afuera, en la parte de la vereda, digamos, que fue algo muy loco que hace mucho no veía acá. Y veía un montón de chicos, de nenitos, que estaban ahí como mirando. Y yo decía, es muy bueno esto, que se hagan cosas afuera, porque de repente es una inspiración para un pibe que por ahí, viste, pero hay chicos a los que no le interesa mucho, viste, pero ese día presté atención que había unos cinco pibitos que estaban así como mirando. Emocionas. Entonces me hizo acordar mucho a mí cuando por ahí tenía esa oportunidad de cruzarme con algún músico o ver cómo tocaban en la calle o qué sé yo, en alguna circunstancia que tenía la posibilidad de ver música en vivo y me quedaba también así como diciendo, wow, me encantaría hacer esto, digamos. Después pasó mucho tiempo, digamos, recién a los 12 años me pude comprar mi primera guitarra y bueno, ahí empezó como todo el... A los 12 y a los 15 hablaste de músicos. Sí. ¿Qué músicos, en tu caso, Emi, te marcó, qué músicos, cantantes, te marcaron y decís, hacia esta línea quiero trabajar? Cuando era más chica me gustaba, o sea, empecé a escuchar mucho rock de los 80, me gustaban mucho los cantantes de los 80, de soul, de diferentes estilos, digamos, pero no hay un cantante que yo haya dicho, quiero cantar como ella. No, o sea, es como que tuve como pequeñas partes de varios cantantes, digamos. Es como que aprendí así, aprendí reproduciendo canciones por ahí porque nunca tuve un profesor que me diga, mira, tenés que hacerlo así. Y en tu caso con el idioma, digo, porque ustedes cantan obviamente en inglés, ¿no? Y hay que también tener, digo, el conocimiento, no solo del inglés, sino de la pronunciación, ¿no? Sí, bueno, a mí cantar, o sea, tenés que ser muy audio perceptivo, ¿no es cierto? Para poder entender, digamos, el inglés. A mí, por ejemplo, yo aprendí, yo fui al revés, yo aprendí el inglés gracias a las canciones. Bien. Es como que aprendí... Pero pasa mucho eso hoy. Sí, aprendí a hablar en inglés, digamos, gracias a las canciones, porque por ahí leía las canciones, escuchaba cómo se pronunciaba y automáticamente buscaba el significado, ¿viste? O buscaba a ver qué significaba la canción y así fui aprendiendo a hablar en inglés o a entender mejor el inglés. Pero sí, digamos, empecé al revés, no es que sabía inglés y no, empecé totalmente al revés. Entonces, ¿cómo ves el rock en misiones? ¿Qué etapa está pasando ahora? Yo creo que está pasando por una etapa muy linda en relación a lo que se vivía antes, digamos. No obstante, siempre falta más, siempre hay que querer más también. Yo no soy del tipo que se va a conformar y decir, listo, ya estamos, ¿entendés? Entonces, me encantó que se haya crecido de la manera que se creció hasta ahora y me parece que se puede seguir creciendo. Me parece que el músico en sí ya está como mucho más consciente de todo lo que pasa en su entorno, de lo que vale también. Y está buenísimo. Hay producciones tremendas, un montón de bandas que están haciendo cosas re lindas. En realidad yo creo que va más allá del género, va... Sí, tal cual. La música a nivel general. La música a nivel general está creciendo mucho en la ciudad y también es gracias al apoyo, digamos, que hay de parte de los bares, porque antes teníamos un lugar para tocar que se caía a pedazos, vamos a decirlo. Se caía a pedazos de ese lugar. Y era el único lugar en posadas que había. Gracias a Dios que era el único que había. Claro, claro. Hubo una época en que se hacía recitales en casa. Tal cual. Imagínate la gana que tenían los músicos de tocar, que era organizar fechas en casas o para que no se apague la movida. Stranger, que es la banda en la que ellos están juntos, surge la típica de las bandas. Surge en el estacionamiento, en la piecita de la casa de uno de ustedes. ¿Cómo fue? Sí, fue... Arrancamos en mi casa y yo tenía una piecita de dos por tres que había hecho exclusivamente para ensayar. O sea, si entraba una banda de cuatro, si metíamos uno más ya no entraba, tocaba afuera. Era una cosa así. No tenía acústica, nada. Era un desastre. Los vecinos nos querían matar, obviamente. Pero bueno, así empezó, digamos. Esa fue por ahí. ¿Hace cuánto? Estamos hablando hace diez años por ahí, ¿no? Ocho. Ocho años. Ocho años. Y ustedes ya participaban, digamos, cada uno en diferentes bandas y deciden unirse. ¿Cómo fue? Sí, cada uno ya tenía su banda. Y sí, decidimos porque nos gustaba el estilo, digamos. Dijimos, vamos a hacer este estilo y bueno, y así empezamos. Y desde ahí, bueno, sacan su primer disco. Sí. ¿Y cómo van creciendo a medida que van pasando los años? Pasaron tonazos y gozas. Fue muy lindo, digamos. Cuando grabamos el primer disco, éramos como súper inexpertos en el sentido todavía de lo que era grabar y esas cosas. ¿Lo graban acá? Lo grabamos acá, sí. Fue una experiencia muy linda y fue también a partir de ahí empezar a crecer. Se cambió la formación también de la banda. Nosotros siempre fuimos los mismos varias veces. Por ahí hubo ciertos cambios. Lo que también trajo por ahí un... ¿Cómo te puedo explicar? Un cambio musical también, viste, que como que está en el disco. Habrá de componer, claro. Sí, totalmente. El músico es básicamente el que imprime lo que vos estás escuchando. Entonces, cuando cambiás un músico ya es como que la estructura se va modificando sin querer, viste. Y muchas veces está bueno porque te vas llevando por caminos que ni siquiera vos sabés a dónde vas a ir, viste. Entonces, está bueno. Para nosotros es interesante también eso. No sonar siempre igual, sino también ir buscando cosas. Emi, ¿cuál es la diferencia entre tocar como solista y en Stranger, en una banda? ¿Hay diferencias, no? Sí. Ahora, por ejemplo, para mí está siendo todo un reto el tema de la composición, ¿no es cierto? Me estoy animando a componer sola, digamos. Y antes, para mí era muy difícil. Venía con una idea y le decía, yo, che, tengo una idea. ¿Son estos los acordes? Y por ahí le cantaba el acorde. Y él no lo casaba. Me decía, no, ¿qué acorde? Claro, sí, ese acorde no es, viste. Y yo le decía, sí, es ese acorde. Y bueno, no, era imposible. Entonces, gracias a que empecé a estudiar piano, pude aprenderme el acorde y ciertas cosas básicas, digamos, para la composición. Y entonces se me ocurre una melodía y automáticamente ya la vuelco en el piano y le digo, che, porque como él me ayuda, me está ayudando a grabar, digamos, las canciones nuevas que estoy haciendo. Porque pronto espero tener o un EP o un disco, digamos, de canciones mías que van a ser compuestas por mí. Para contarle a la gente un poco qué es un EP y la diferencia con un disco, que por ahí... Ajá, el EP es algo más cortito, es como un demo, digamos, en el cual presentás tres canciones, dos canciones, como una presentación... Es como una carta de presentación. Claro, es como una carta de presentación del artista, viste. Ya el CD es mucho más extenso, ya lleva muchas más canciones, más arte, por ahí el EP... Claro, lleva mucha más producción. El EP por ahí, generalmente no se suele cobrar. Y el EP ahora, digamos, con esta nueva tendencia de subir online y, digamos, los canales de YouTube, ¿es más también para ese perfil? Es mucho más fácil, también es mucho más rápido por ahí generar un EP de dos o tres canciones, concentrarte en esos temas, los subís y te vas a conocer, digamos, de esa manera. Por ahí trabajar en un disco ya implica, viste, mucha más producción en las canciones, estar todo el tiempo arriba de eso, quizás después todo el tema de la edición y de las copias, viste. Y lo que viene en postproducción también, en la gráfica, publicidad... Sí, totalmente. Es una inversión mucho más... Es más caro, digamos, también. ¿Cómo ven y cómo manejan ustedes, como banda, el tema de las redes sociales? ¿Es un amigo a la hora de promocionar el WhatsApp, red de mensajería instantánea? Realmente creemos que en realidad toda esta tecnología de estos últimos años favorece muchísimo... Está ayudando muchísimo. ...al artista, digamos, a llegar a la gente. Estamos siempre como en contacto con la gente ahí, viste, en las redes, aprovechamos lo más que podemos eso, porque para nosotros, siendo una banda del interior, inclusive, que no tenemos siempre los medios de salir a tocar, conocimos un montón de gente, hicimos un montón de amigos así por redes sociales, digamos, o gente que sigue y apoya a la banda. Gente de todos lados. Eso es lo que está bueno. En 2014 ustedes fueron teloneros de, bueno, la conocida banda británica. ¿Cómo fue esa selección? ¿Los llaman a ustedes o...? ¿Lo de Tier for Fears? Sí. Sí, eso en realidad no salió. No, no salió. No se llegó a concretar. Ah, no se llegó a concretar. No, no, no. Pero habíamos sido elegidos supuestamente una cosa así como... Pero ustedes hicieron una preselección para hacer... ¿O ellos lo llamaron? No, ellos nos llamaron. Ajá. Sí, pero no, la fecha no salió. No, no termina saliendo esa fecha. Ah, bien. Y después, ¿de eso qué viene? Bueno, 2014, estamos en 2017, pasaron muchos años. Y 2014 fue un año que tocamos muy poco igual. Tocamos muy poco, remontamos recién a finales de ese año porque nosotros estuvimos como parados todo el año, generalmente por cuestiones, viste, de tiempo y esas cosas muy difíciles. Juntar todas las personas en un mismo lugar, tantas veces a la semana, viste. Entonces, como que por ahí, por todas esas cuestiones, la banda como que se tomó un buen tiempo y volvimos recién a fines de 2014 a volver a tocar, digamos, a tocar bien. Fue junto a Aru Casativa, que es una banda de Córdoba, que, bueno, están instaladas en Buenos Aires, vinieron a presentar su tercer disco en ese momento. Y bueno, a partir de ahí es como que empezamos otra vez a hacer presentaciones y bueno, después de eso empezamos a decir, bueno, sacamos dos EP de cosas que teníamos por ahí, y decimos, bueno, vamos a trabajar en un disco, vamos a dejar de tocar, vamos a componer. Hoy, bueno, nos van a deleitar a nosotros con un poquito de música, ¿de qué? ¿del EP o del disco? Estamos promocionando el nuevo disco, que va a salir a fin de año. ¿Nombres? ¿Ya tiene nombres? Sí, el disco se llama La Trama Oculta y el tema se llama Giro, que es el que estamos presentando ahora, que lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. ¿En dónde? ¿Cómo lo encuentran? Lo buscan como Stranger en YouTube, simplemente. Stranger, a aquellos que no conocen, le vamos a decir cómo escribir. En todas las redes, en Facebook también está como Stranger, simplemente, en Instagram también, Stranger-Banda, ¿sí? Para lo que no quieran seguir. Y ahí pueden suscribirse entonces al canal de YouTube o seguirlos en la fanpage en Facebook, así suman seguidores. Bueno, nos vamos con un poquito de este tema que dijiste, se llama Giro. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!